Estamos entregando a Pastelito para que se vea a su hogar temporal. Se puede ver el ánimo del perrito, es totalmente diferente. Ya está todo contento, lamedor, súper animado. Y pues ahorita ya se va con todas las indicaciones de cuidados y tiene cita, ¿en cuánto? En 14 días. En 14 días para darle seguimiento médico y ver cómo va su recuperación. ¿Estás contento, mi amorcito? Gracias a los que nos han estado ayudando para él. No han sido muchos, así que si quieren ayudarnos más para terminar de pagar la cuenta de este nene, se los vamos a agradecer muchísimo. Vamos a estar publicando los números de cuenta o si quieren donar online, también pueden hacerlo mucho más rápido y más fácil para ayudar a Pastelito.